Ni te pares baby, ni te pares baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video del bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida Si estás solita, quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero, yeah La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero, yeah La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Oh, oh, oh Dime este para su bebé Dime este para su bebé Oh, oh, oh Gracias por ver el video.